Aunque para muchos esta inmensa concha acústica guarda bonitos recuerdos, esto significaba un peligro. La Comisión Especial determinó, tras realizar varios estudios, que los visitantes que llegaban al malecón y pasaban por la concha, corría un gran riesgo. La comuna capitalina dará por concluida la demolición en las próximas 48 horas. Tenemos la concha acústica, la concha acústica es una estructura metálica que está recubierta por concreto lanzado y durante muchos años, de hecho siempre que se hace uso de la concha acústica, nosotros hemos evaluado esta concha. Una de las preocupaciones que hemos tenido, no de ahora, sino en otros momentos, es que en la concha, por su sistema constructivo, van surgiendo grietas en la misma, esas grietas infiltran agua, lo que hace que se moje constantemente la estructura de la misma. Inclusive en su sistema constructivo, su estructura de tubos, esos tubos nunca fueron tapados ni sellados y el agua, verdad, ingresaba, había ingresado a esos tubos mucho tiempo y eso viene haciendo que se corrode. Ustedes pueden ver estas fisuras, algunas nuevas, otras ya existentes que poníamos algún recubrimiento principalmente de pintura plástica para tratar de eliminar la filtración, verdad, en la misma y se vienen produciendo toda una serie de grietas. En los últimos sismos las grietas se hicieron más grandes. De igual manera, el Faro de la Paz tuvo que ser derribado, con el objetivo de salvaguardar vidas humanas, principal modelo de este gobierno. La zona de la concha acústica, frente a la plaza San Juan Pablo II, frente al lago del Maragua, es una de las zonas más desarrolladas de nuestra querida capital y de nuestro país en los últimos años. Hay millones de dólares invertidos en esa zona, hay la zona turística por excelencia, la zona recreativa por excelencia, frecuentada tanto por adultos como por niños, una zona con parques, una zona con restaurante, una zona donde miles de nicaragüenses y empraneros lleguen a disfrutar a lo largo de toda la semana. La concha acústica fue construida en el 2005 y con el pasar del tiempo ha venido adquiriendo fisuras, grietas y corrosión en las partes metálicas. Asimismo, esta comisión continuará evaluando los edificios y detener problemas serán demolidos para evitar riesgo, aumentando así la seguridad humana. Octavio Chamorro, Noticiero 6.